hola qué tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más de este canal en esta ocasión tengo este teléfono un xiaomi redmi 9a como pueden ver está bloqueado por cuenta me está pidiendo el correo les voy a explicar cómo vamos a quitar este correo primero que todo nos conectamos a una red de wifi yo ya estoy conectado ahora nos vamos a devolver nos vamos a devolver hasta esta parte donde nos pide conectarnos a wifi vamos a bajar y buscamos donde dice añadir red nos metemos en esa y vamos a escribir lo que quieran acá lo que se les dé la gana escriben y van a mantener presionado presionan se nos abre esto y le van a dar a esta flecha le dan a la flecha abre estas opciones presionamos la gmail bueno amigos ahora vamos a buscar aquí donde dice notificaciones nos metemos en esas notificaciones se meten ahí van a bajar y van a meterse donde dice ajustes adicionales en las aplicaciones se meten en esa me sale estas opciones le van a dar aquí en los tres punticos y le van a dar ayuda y comentarios listo amigos y ahora van a escribir lo siguiente van a escribir a pps listo y se van a meter en esta parte en esta opción que nos da aquí listo perdón no me sale aquí de una vez entonces se van a meter en esta de la parte de abajo en la que está la lupita así de ahí se sale en la parte de arriba en azul entonces se meten ahí si no se meten aquí si no les salen así entonces escriben delete o sea delete y también les va a salir así y se meten acá vean se van a meter creo que dan bien se meten ahí y nos salen estas opciones se van a meter en la primera donde dice cómo borrar instalar inhabilitar y que es que no alcanzo a ver bien en administrar apps que no usaste en android bueno se meten en esa listo se meten ahí listo amigos nos salen estas opciones y se van a meter aquí listo alguno les sale diferente pero se meten en la azul listo se meten en esta aquí no va a abrir estas aplicaciones se meten en esta y van a buscar la primera la que dice ajustes se meten en ajustes le van a dar a abrir y van a buscar por acá contraseña de seguridad se meten en esta y le van a dar al candadito de contraseña se meten en esa van a colocar un pin o un patrón van a colocar un pin vamos a dar ahí esperamos que haga este conteo le vamos a dar entiendo entendido y van a meter una contraseña voy a colocar 1 2 3 4 listo 1 2 3 4 ahí está la moda continuar vamos a colocar otra vez 1 2 3 4 y la vamos a dar ok listo amigos ahí ya agregamos esa contraseña dice que está activa nos devolvemos vamos a volvernos y aquí lo vamos a reiniciar agua reiniciar vale reiniciar esperamos hay que se reinicie es muy sencillo amigos quitar una cuenta de estas vamos a esperar esperemos que se reinicie esperemos si alguno no le funciona entonces que hace lo apagan y lo formatean listo para que le funcione porque a veces no funciona entonces lo apagan lo formatea nuevamente para formatearlo solo presionan volumen más power mantienen ahí presionado y esperan que les entre al menú aquí listo y lo formatea bueno vamos a esperar listo nos sale esto vamos a darle acá vamos a escribir 1 2 3 4 ok esperamos ahí vamos a esperar aquí le vamos a dar siguiente damos a la flecha esperamos que busque las actualizaciones y más adelante ya nos va a pedir el pin que le colocamos no lo va a pedir entonces lo ingresamos vamos a esperar aquí vamos a dar no copiar listo amigos ya casi está y vamos a colocar la contraseña sería 1 2 3 4 listo o aquí dice que usar la cuenta de google pero le vamos a colocar la contraseña le vamos a dar siguiente listo amigos ya casi está van a ver que ya nos deja saltar miren como pueden ver nos deja saltar y le vamos a dar saltar saltar le vamos a dar aquí saltar ok amigos bajamos le vamos a dar a aceptar bajamos y le vamos a dar a aceptar vamos a esperar ahí un momento ya prácticamente está todo solo tengamos paciencia esperemos un momentico que ya prácticamente como les dije ya casi está listo el teléfono no quiero adelantar el vídeo para que ustedes vean que si funciona voy a dejarlo ahí vamos a esperar un momento en algunos se demora harto depende del internet es que el internet acá no es muy bueno vamos a esperar le vamos a dar a esta flechita escogen este o este el que quieran le dan a la flecha le van a dar en esta flechita nuevamente le vamos a dar a esta flechita y esperan a alguno les pasaba cuando iban a quitar la cuenta que se les devolvía en que lo formatean bueno amigos espero que el video les haya servido les haya funcionado no olviden suscribirse y nos vemos en una próxima ocasión